En un predio de la comunidad de Canindo, perteneciente a este municipio de Zamora, fue localizado el cadáver de un hombre que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego. Las autoridades investigan el caso. El hallazgo fue reportado en el predio denominado Los Hornos, ubicado a unos metros de la carretera Zamora-Morelia, área que fue delimitada por elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil. Durante el trabajo reporteril, se conoció que el fallecido fue identificado con nombre de Miguel Ángel T, de 32 años de edad, el cual tenía su domicilio en la comunidad de Canindo. Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se dieron cita en el área de intervención y, tras realizar las respectivas actuaciones, trasladaron el cuerpo a la morgue local para los estudios de rigor, informó PAR 113 Luzma Cervantes.